Gracias queridos amigos Del modo que se esperaba Desde luego ya hay el reporte Por ejemplo aquí de parte de nuestras autoridades consulares De 20 mexicanos que fueron detenidos en estas acciones Y que hay 1.807 mexicanos ya detenidos Con órdenes de deportación que empezarían a ser expulsados En los próximos días a nuestro país Y algunas acciones que se dieron sobre todo en el área de Nueva York Pero ya sabe, El Blanco Eran todas estas ciudades, ciudad de santuario Donde se concentran la mayoría de los inmigrantes O donde se cree que se concentran Y donde están justamente identificadas estas personas Con órdenes de expulsión Pero para hablar de esto En uno de los puntos centrales Donde justamente hay una comunidad extensa de mexicanos Y de otros hispanos Muchos de ellos en situación Pues sí, irregular Es la ciudad de Los Ángeles Y me da muchísimo, de verdad muchísimo gusto Saludar y tener aquí la voz Y la participación como siempre La colaboración destacada De nuestro querido amigo Antes que nada Y gran periodista Eduardo Blancas Quien está avecinado por allá Y tiene el pulso justamente De lo que está ocurriendo Mi querido Eduardo Qué gusto tenerte de nuevo aquí en Disyuntiva Y cuéntanos cómo está por allá el ambiente Cómo están las cosas, querido Lalo Jorge Luis, buenos días Gracias por esta presentación tan emotiva Muy amable Mira, rápidamente El ambiente es de mucha tensión La mayor parte de la gente inmigrante Está con temor Y hablo de la mayor parte Porque muchos Muchos tienen algún familiar indocumentado Siempre No falta aquella familia Que está en proceso De regularización de sus papeles Tiene ya, por ejemplo La residencia permanente En muchos casos ya la ciudadanía Pero nunca falta el hermano El primo, el tío, el sobrino La abuela, etcétera Que está en el país De manera indocumentada De manera que Por ejemplo Si la familia tenía planeado salir este fin de semana A un restaurante Muy probablemente no lo hicieron Por este temor justamente Lo menciona la gente en la calle Y se siente así De esa manera Mientras hay lugares Que cada fin de semana Se llenan de personas De origen latinoamericano Y de otros orígenes Que les gusta el ambiente latinoamericano Esos lugares estuvieron vacíos De muy, muy poca gente Salvo algunas excepciones Por ejemplo Ayer nos tocó estar en el patio La final de la No, la final El campeón de De campeones De América Y Y tigres Y bueno Se estaba lleno Pero Si hablamos por ejemplo De mercados De restaurantes De centros comerciales De cines Etcétera La gente se lo tomó Con mucha cautela Y realmente Los negocios Estuvieron vacíos No hubo movimiento De dinero No hubo movimiento Vamos con ICE O sea El Conservicio de Inmigración Con este grupo Que se encarga De ser Las anunciadas Redadas En contra de inmigrantes Indocumentados Ahora bien Cuando dice Trump Vamos a ser redadas La gente se imagina Que van a andar Por la calle Grupos De Estas personas De ICE A diestra y siniestra Deteniendo gente Solamente por su aspecto Por lo que sea No es así Esas redadas Normalmente Cuando se dan Si están redadas Son en lugares De trabajo En donde saben Que se concentran Personas indocumentadas Porque los tienen Plenamente identificados Y si no plenamente Por lo menos Como decimos por acá Te las huelen Te las mascan Se las imagina ¿Verdad? Si, si, si Entonces Lo hacen de esa manera Ahora bien También Cuando hay Orden de deportación Es ahí Sobre quienes están yendo Sobre la gente Que no respondió Por ejemplo A una presentación Ante un juez Vamos a poder Que alguien Está en proceso Migratorio Y por angas O mangas Porque le dio miedo O porque no le llegaron Los documentos A su casa O porque se cambió De domicilio O porque no habla inglés O porque Lo que sea Porque no entendió No se presentó Ante la corte El juez Y el juez Dice bueno Que pasa Que esta persona No está O que no está La una De las tres Damas y caballeros Aquí está Este Se le cancela El proceso De De Inmigración Y este Y este Un momento Ya se le considera Persona indocumentada Como llaman Los gringos Ilegal Y que a nosotros Como inmigrantes No nos gusta Que a nuestros amigos Les digan Ilegales Pedimos que Les llamen Indocumentados Entonces Entonces Decimos Bueno El juez Dice Esta persona Es indocumentada Entonces ya Le abrimos Un proceso De persecución Es A esas personas Sobre quienes van Sobre ellos Y sobre aquellos Que tienen Igual Por ejemplo Algún antecedente Legal Aquí hay dos Maneras de ver Los antecedentes Legales Misdemainor Que es el Delito menor Misdemainor Delito menor O Felonía O felonía O delito mayor O algún cargo De delito mayor A esos Que tienen Cargos de felonía Es a quienes también Se les está Dando persecución Cuando por ejemplo Andan prófugos O cuando no están Respondiendo A las solicitudes De la autoridad Sin embargo Pues ante Ante los dichos Del presidente Que son realmente Para asustar Anda Asustando Al gringo Extremista Para que salga A decir Tú mexicano Porque aquí Muchos gringos De poca cultura Que son muchos No digo que todos Porque también aquí Hay mucha cultura Pero hay muchos gringos De poca cultura Sale a la calle Ve hispanos Y si es de Colombia O de Argentina O de Chile O de El Salvador O de Ecuador Dice Hey you mexican Mexican from Colombia Mexican from Argentina Así O sea Todos somos mexicanos Para ellos Go back to Uruguay To your country O sea Regresate a tu país Entonces Andas usando A la gente ignorante Y entonces Se crea todavía Un ambiente Peor De rechazo De división De nuestra sociedad Lamentablemente Eso es lo que se siente Por acá Ahora El presidente Después dijo Vamos a retrasar Un poco Este operativo Es realmente Es realmente Como siempre Un bocón Un busca pleitos Un pica pleitos Etcétera Etcétera Eso es lo que es El presidente Sobre todo Aprovechándose De la inmigración Latinoamericana Mi querido Jorge Exactamente Es una de sus Principales Herramientas De campaña Está Desde luego Y lo sabemos En plena campaña En pos De la reelección Y pues dándole Como dicen Carne a los lobos A sus bases Electorales Justamente Yéndose En contra De Un tema Que es el favorito Como dices De De las personas Entiendo que también De las personas Con Con poca educación Con poco criterio Que se suben A este tren Aunque entiendo Que hubo también Diversas manifestaciones De 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 ciudadanos Norteamericanos De De todos colores En contra De estos operativos Y en contra De estas determinaciones Me quedo Lalo Supimos De 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 Estas manifestaciones En contra De estas Eventuales Redadas En El Paso En Los Ángeles En el mismo Nueva York A la par De El pronunciamiento De autoridades locales De estas llamadas Ciudades Santuario Así es Para Estados Unidos Para el mundo En cuanto a Por ejemplo Producción De inteligencia Artificial Lo que es El Valle del Silicón Y lo que es También aquí En Los Ángeles El Valle del Silicón Perdón Concentra Y el Condado Y el Condado De San Bernardino Concentra Una gran economía A partir De la agricultura De la tecnología De la industria Textil De la joyería Etcétera Y todas Estas economías Basan Justamente Su Su pujanza En En la mano De obra Y en la inteligencia Del inmigrante Muchos de ellos Muchísimos Mexicanos Por ejemplo Acá yo Tengo la buena fortuna De continuar Trabajando en medios Trabajo en la radio Local Y en la televisión Local En Los Ángeles Además de colaborar Con Disyuntiva Tengo Tengo esta Buena Buena Pues suerte Y a la radio Me llama mucha gente Que trabaja En 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 estas Industrias Por ejemplo En la industria De la De la Aeronáutica De los cohetes Que van a A este Afuera De la De la De la Tierra Colomar Y muchos De ellos Son mexicanos Muchos De los Ingenieros Que trabajan Ahí Son mexicanos Que estudiaron Acá O que estudiaron En México En 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 las Universidades Mexicanas Y luego Inmigran para Acá Se pasan Acá Años Hacen su Su crecimiento Porcional Acá Y se colocan Muy bien En industrias Como estas ¿No? Así es Mi querido Lalo Y Y digo Está La cuestión De que bueno Es una Cuestión De ley Y que se entiende Que la aplicación De la ley Es estricta Y debe Darse Como tal Pero lo Critical en este Asunto Es el El fondo Mi querido Lalo El que es una Cuestión Meramente Electoral Ahora sale Digamos que lo Más reciente Lo último Que nos estás Actualizando Es esta Nueva Postergación Que anuncia ¿Por qué? Porque justamente Lo que busca Trump Es ganar Puntos Tanto con Este tipo De anuncios Como También El El Anunciar Justamente Que hace Postergaciones Que también Le den puntos Como una persona Que pueda ser Eventualmente Sensible Ante estas Cuestiones O sea Un asunto Meramente Político Electoral El que está Manejando Trump Con esta Cuestión De la Migración Y las Eventuales Redadas El muro La presión Hacia México Que por cierto Estamos a unos días De que venzan Los 45 De plazo Para la evaluación Que se dio Al gobierno Mexicano Con toda esta Postergación Y que Pues por cierto Están En el proceso Justamente De 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 deportar Hacia nuestro País A muchos De estos Solicitantes De asilo Que son A los que Están buscando Muchos que Recientemente Ingresaron Porque si hay Muchas personas Que hacen Entran Hacen la solicitud De asilo Los dejan Libres Y ya no regresan A la corte Esos son Los que están Eventualmente Bien identificados Y son a los que Como tú bien Apuntabas Al principio Tu reporte Los que serían Buscados En primera instancia Claro que Como dijeron Si se encuentran Otro ilegal En el camino Pues vas Para arriba No Si Si Efectivamente Este Justamente Parte de Esa mecánica Si está Uno Alguien Indocumentado Cerca De alguien A quien Andan buscando Pues mejor Mantente lejos Porque Cuando llegue La autoridad Llegan Y ya saben De quien se trata Entonces tocan A la puerta Y dentro De esa puerta Van a encontrar A cuatro O cinco Personas Que están Indocumentadas Van a cargarse A todos Si como dice Al primo Al tío Al hermano Que pues Como era usual Vente para acá Mira aquí hay chamba Y vente Y te vamos arreglando Los papeles Entonces En ese lapso Pues habrá muchas personas Que si Obviamente Pues están en una situación Irregular O que entran Con visa de turista Y ya no salen En fin Mucho de ese tipo De situaciones Que son personas Que pueden estar Evidentemente Identificadas Y de Y de primera mano Está el anuncio De esta red consular Para proteger A los mexicanos Que se ha ofrecido A través de De todos los consulados Allá en la Unión Americana La asistencia Desde luego Para Pues la defensa De sus derechos Aunque obviamente Una vez que caigan En esto Pues Irremisiblemente O irremediablemente El proceso De deportación Es lo que apunta Para estas personas Que llegaran a ser detenidas ¿No? O sea No hay otra Ahí ya Ya no habría más Vaya Este Por ejemplo Se menciona Que si es una persona Que está trabajando Que está aportando ingresos Puede ser Un poco a su favor Pero Desde luego Prácticamente La deportación Es Inminente Es ineludible ¿No? No me lo Sí Irremediablemente Sí Acabo de Conocer el caso De una persona Que De Con empleo En su país Una dama colombiana De muy buen nivel Social Y hablo de Demostrar ingresos ¿No? De ingresos altos Pero está La actitud Y esa Actitud Antinmigrante Por parte de gente Pues Con ese perfil Que No le dieron chance Ni de defenderse Hablaba muy poco inglés En tres patas Estaba de regreso En Bogotá Reportándose Con su familia Diciendo Me acaban de deportar Y me acaban Con esta deportación No puedo regresar al país En diez años Ups Entonces Imagínate Está durísimo O sea La actitud Antinmigrante Asusada Por el presidente Trump Puede parecer Que sí Está en extremos Pocas veces listos Así es Lalo Así es Eso es El fondo Del asunto O sea Si es una cuestión De aplicación De la ley Si es un derecho Que tiene cada país De dejar pasar O no A quien Sus leyes Así lo consideren Pero aquí El trasfondo Es la intención Política Que tiene Y el mensaje Que está dejando Además sembrando Ese ambiente De crispación Y de miedo Entre Los propios Conoceros Como decíamos La semana pasada Transmitimos aquí Un video En el que Unas mujeres De edad avanzada Seguramente Lo viste Recriminaban Al dueño De un restaurante De un Burger King Por hablar español Y resulta que era Puerto Riqueño Que además Pues son residentes Plenamente legales Ahí en los Estados Unidos Una cosa tremenda Que es lo que se está Generando Con estas acciones Anunciadas Por Donald Trump Mi querido Lalo Pues si Es el Justamente No Y es Es terrible Meter la mano Pero para justamente Lo que decías Es nada más Una herramienta Electorera Política Nada más Electoral Una herramienta Electoral En donde Como siempre Como siempre No nada más Trump En este aspecto Todos Demócratas Y republicanos Nos han Utilizado Como moneda De cambio A la hora De la elección Nos prometen Muchos de los que Nos prometen Este por lo menos Es honesto Y sabes que Es confrontativo Y se van a volar Los demócratas Como Obama Como Hilaria Clinton Como Como el presidente Clinton Como Y como cada candidato Siempre Ofrecen que van a ayudar A los hispanos Y nunca Jamás Lo han hecho En los últimos Treinta años El último Que lo hizo Republicano Fue el presidente Ronald Reagan Que dio Justamente En aquel año Noventa y ocho Aparece La La regularización A este A tantos Y tantos Inmigrantes Documentados Entre ellos Muchísimos Mexicanos Es verdad El único El único Que lo ha hecho El presidente Justo Cierto Eso es verdad Un comentario Muy atinado Como siempre Mi querido Lalo Y por eso Nos da un enorme Me gustó Y un honor Contar como siempre Con tu participación Aquí en disyuntiva Querido Lalo Y pues cualquier cosa Si no tienes inconveniente Te estaríamos dando latas Si esta situación Pues evoluciona O diera un vuelco Querido Lalo Te estaríamos dando lata Te mandamos Por lo pronto Un abrazo Todo nuestro cariño Y agradecimiento De siempre Querido Lalo Hasta allá Hasta Los Ángeles Gracias Igualmente Igualmente Saludos a ti Y a toda tu vida Se cree Jorge Luis Gracias Mi querido Eduardo Blancas